¿Qué será de mí? Si me faltas tú, ¿qué será de mí? Si me faltas tú, prefiero morir, ¿para qué vivir? No quiero pensar, si al faltarme tú, yo voy a sufrir. Si tú para mí eres mi ilusión, eres mi existir. Tú recordarás que allá en el altar me juraste amor. Y yo te entregué todo mi querer y todo mi ser. No quiero pensar, si al faltarme tú, yo voy a sufrir. Si tú para mí eres mi ilusión, eres mi existir. Tú recordarás que allá en el altar me juraste amor. Y yo te entregué todo mi querer y todo mi ser. No quiero pensar, si al faltarme tú, yo voy a sufrir. Si tú para mí eres mi ilusión, eres mi existir. No quiero pensar, si al faltarme tú, yo voy a sufrir. No quiero pensar, si al faltarme tú, yo voy a sufrir. Gracias.